Hola, soy María Jesús Simón Domínguez y he utilizado esta técnica que estamos realizando aquí en un curso del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, donde también se están dando otra serie de temas de género y que está resultando bastante dinámico. Voy a aprovechar esta oportunidad para acceder al mercado laboral. Yo soy monitora sociocultural, también hice animador infantil, he trabajado con diferentes colectivos, con los cuales cualquiera de ellos me ha ido bien, tanto jóvenes, niños, personas mayores, y me gustaría trabajar otra vez en ello. Mi trabajo ha sido en el Ayuntamiento de Moraleja, con un proyecto para todos los colectivos, pero luego se centró más en un proyecto para jóvenes y niños. También soy voluntaria de Cruz Roja, por lo cual he estado haciendo servicios con ancianos, con niños, y también, bueno, pues llevo 33 años de ama de casa, que también es muy importante porque también tengo iza, por lo cual eso pienso que también es una fórmula para saber cómo moverme en el mercado laboral y eso. Tengo también otros cursos relacionados con el turismo, relacionados con la empresa. Soy una persona, mis actitudes creo, son muy dinámicas, muy observadoras, respetuosas, dinámicas, también son muy empáticas y flexibles. Me gusta la perfección, pero puedo adaptar fácilmente a todo el mundo y sobre todo me gusta trabajar en el rujo. La persona que quiera contactar conmigo puede utilizar mi correo electrónico, que es el que dirá a continuación, futuro17-4-hotmail.com